Venga acá, vení acá Bianca, muy bien, vos no tenés que soplar, tu abuela tiene que soplar, vos soplá acá, soplá acá Entonces, le cantamos a la abuela Que lo cumpla feliz, que lo cumpla feliz, que lo cumpla mi vida, que lo cumpla feliz Que lo cumpla feliz, que lo cumpla feliz, que lo cumpla feliz Suerte, suerte, suerte Esta es la nueva, vos tenés que soplar en la abuela, muy bien, bueno, listo Vamos, sirví, sirví al C, vamos Gracias